Vamos a continuar con el segundo nivel, un pajarraco de fuego. ¿Será el ave fénix? ¿O solo será un pájaro a echar en búsqueda? Uy, en el pie de la piel, la derecha. ¡Ostras, asusta! ¡Es una chafa! Ah, vale, el pájaro es el que te va a dar por saco tirándote caca. Caca de fuego. Yo creo que no llego saltando. Ah, pues sí. Pensaba que no llegaban. ¡Nos largamos, pajarraco! Vale, quedan dos regalos. Vamos a por ellos. ¡Ay, la vida! Tenemos el regalo. Toma ya. Nos falta un regalo, que es el azul. Toma ya. ¡No! ¡Ostris! A ver... Vale, 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 vale. Lo pillo. ¡No! Solo queda el juguete. Y aquí se viene el mini Mario. De este segundo nivel del mundo 4. Mundo 4. Mundo 4, no. Mundo 3. Ya me voy al mundo... Del futuro. Mundo 3, montaña de fuego. Pensaba que me había pasado ya a otro mundo. En verdad, solo he hecho dos combates contra Donkey Kong. Venga, ya tenemos... Nivel 2 del mundo 3. Mundo 4, no. Mundo 5, 11,URES. Mundo 5, 1. Mundo 5, 1. Mundo 9, tonunhips. Espal Address. Mundo 6,100 o 3. Trabajá. Mundo 5, 1. Mundo 5, 1. L MS,100 o 1. ¡Gracias!